Música Hola a todos, esto es hoy, un usuario que va a estar al principio de mi video era para comentarles rápidamente sobre el video que subí el otro día Voy a seguir subiendo videos así los días domingo y entre el domingo y la noche y el lunes Y era para agradecerles a todos los que comentaron así con la buena onda que fueron todos No vi ningún comentario con mala onda y los quería pasar un poquitillo rápido También los invito a suscribirse al canal, al canal de Twitter iba a decir A Twitter que va a estar ahí en la descripción, a Facebook, a la página de Facebook Todos los cosos van a estar ahí, los cosos Todas las redes sociales si se quieren suscribir Y esperemos el domingo el siguiente capítulo Muy buenas a todos, bueno en este video vamos a abrir el cofre del clan de esta cuenta De la cuenta grande, no podré subir la de las otras dos cuentas Tres, en una me sacaron del clan pero no importa De las dos porque hice un chiste malísimo Y en las otras dos grave mal, grave mal le cambié la anchura La anchura, que palabra nueva inventada por mi Vamos a abrir esto bien rápido a ver si sale algo No salió nada los otros dos cofre Una épica por lo menos uno de oro por favor Vamos a ver cómo se debe sentir el click ese Vamos a ver en el gratis Una especial y bárbaros, ahora sí, acá llegó el momento 27, vamos, no, lo quería donar carta Capaz que daba suerte Bueno, 27 especiales y dos épicas tiene que traer este cofre Vamos a ver qué trae 21 bárbaros de élite, en los anteriores como les conté que no se ven Si te salen dos o tres arietes ya es como que te crucifijan, es como que no 21 bárbaros de élite, 5 derres bombarderas, nos faltan algunas ahí, nos faltan 22, 39 caballeros Bien, bien, bien Y ahí salen los seis arietes y acá tenemos por lo menos que nos den brujas, ¿no? Brujas, 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 dos verdugos Aparte te dejan las, yo por suerte que venía contando Te dejan las comunes para el final Verdugos, ¿para qué quiero verdugos? ¿para qué quiero? ¿Me lo das cuando lo nerfean? Te dejan para el final para que te emociones Yo acá ya sé que hay cartas comunes Salieron 40, así hay cartas comunes y morteros Esto es como un déjà vu, es como que ya viví esto Es algo increíble Por suerte que no me emocioné Vamos a donar acá unas arqueras Tuve que cortar, chicos, acá podemos ver que Luisito me desafía Seguramente al desafío de elección de carta Y el que pierde se tiene que comer un huevo crudo Así que como saben, en el canal de Luisito van a verlo comerse un huevo crudo Seguimos con el video Y bueno, acá estamos con Alejandro del clan Chimichurri Porque Luisito me tiró la piedra y escondió la mano El muy cobarde no quiso jugar porque tenía miedo de comerse el huevo Y acá se puede ver que Alejandro se empezó a jugar Luisito, si mirás este video, cobarde Elegí la infierno, la princesa, la bola de fuego y el verde de duendes Y estoy con la narración vocal, estoy con la narración vocal Hice un post ahí en Facebook, voy a jugar 6 partidas o 8 Tienen que ser para si subimos algunos videos más de este desafío Que está muy bueno De mientras que mi lanzarroca va a destrozar a ese mago feo Que no lo destroza, gana el mago si no me equivoco Les comento que se pueden suscribir al canal, se pueden seguir en Twitter En todas las cosas, en todas las redes sociales esas, ahí están Las voy a dejar en la descripción Y ahí sí, ganó el mago de él, ganó el mago de él Pero que paliza que me comió, aparte de Alejandro Cana Que usaba el chispitas, spoiler del chispitas Ah, hubo un cortecito ahí hace unos momentos Es porque tuve que, gracias, mi celular, tuve que cortar un poquitito Porque le fui a sacar el sonido y se vio toda la pantalla Y tenía todo el feo ahí, todo el chat ahí Y vamos a mirar el celular de mientras No, mentira Ahí le tiré la bola de fuego al mago de ese Sí, ahí fue cuando me empezó a tirar el chispitas Y yo estaba medio confiado, no, tiré los esqueletos No me di cuenta que el mago estaba ahí Marcharon los esbirros, así Los esbirros como cayeron se fueron Y el chispitas hizo destrozos con chispitas La verdad que Alejandro debe saber usarlo Debe saber usarlo, no, porque también yo tiré muy mal las tropas Ahí tiré un barrilete, solo para decir que tiré un barrilete Bien jugado, se lo venía para la princesa Porque si era lo único que tenía, es un bien jugado Lo único que tenía para tirar en ese momento, no Y vienen llegando esos espíritus de porquería Ahí que esa carta no la tenían que haber creado La crearon para arreglarme la vida esa carta Y ahí fue con otro lanzarrocas Cabe destacar que yo no sé usar el cementerio Y a él no le tocó No le tocó ninguna carta Ningún gigante, gigante noble, esqueleto, creo No sé, no me la usó A él le tiré la bola de fuego y quise calcular Que lo empujara hacia adelante y la fallé Le fallé la bola de fuego al mago Pero por dos pelos, chaval Bueno, en realidad le fallé mucho, le fallé mucho Y ahí tira al cementerio Que la última pedrada ayuda a que el mago Mate los esqueletitos del cementerio Que carta, que está mal esa carta Tendría que ser más chiquita el área A pegar más Tendría que tener unos esqueletos con espada ahí Que venga por todas Que maten a todos ahí Y no queda más que decir Horrible Pero quedó de una manera horrible Y en algunos momentos como que grito En otros como que hablo bajo Ya no sé cómo editarlo Ya no sé cómo sacar el... Ese que se siente a veces Lo intenté No sé si se va a terminar sintiendo, ¿no? Lamento eso en serio Ahora sí Espero que les haya gustado El siguiente video que voy a subir al otro día de este Y va a ser... Ay, golpeé el micrófono Va a ser el desafío jugando Y van a haber dos o tres videos así Y nos vemos pronto ¡Suscríbete al canal!